Es viernes, es tres de junio del año dos mil veintidós, estos son los titulares, tras los tiroteos mortales, incluido el de Tulsa, el presidente Biden pide más control de armas, muchos republicanos en Oklahoma siguen defendiendo la facilidad de compra y portación de armas, un hispano es detenido por presuntamente golpear a su esposa y provocarle la muerte. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Nelson Moguel, vamos a analizar lo más importante de la información, seguimos con la cobertura, pues de este trágico suceso ocurrido el miércoles aquí en Tulsa, donde cuatro personas desgraciadamente perdieron la vida. Tengo un delay, me dice, muy bien, déjame entonces quitarlo. Bueno, pues vamos a analizar la la información, yo creo que ya corregimos el problema que teníamos aquí en la cabina. Bueno, la policía de Tulsa confirma, ayer ya dio a conocer la información más detallada, digamos, de este suceso. La policía de Tulsa confirmó que Michael Lewis es el hombre que abrió fuego dentro de un consultorio médico el miércoles matando a cuatro personas antes de quitarse la vida. Y es que estaba buscando al médico al que culpó por su dolor de espalda. Michael Lewis se había sometido a una cirugía de espalda hacía dos semanas. Estos son los detalles que dieron a conocer ayer. Se sometió a una cirugía de espalda hace dos semanas, se quejaba de dolor constante, buscó tratamiento adicional, buscó a su cirujano, al que finalmente mató, al cirujano ortopédico, el doctor Preston Phillips, lo llamó el martes, quería otro tipo de tratamiento, lo culpaba de ese dolor. El miércoles, pues, prácticamente se tornó violento. Encontraron una carta de este hombre, de Michael Lewis, en la que decía que tenía la intención de matar a su médico, a su cirujano, y a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Quiénes son las otras víctimas a las que se llevó en su camino? Porque sí, prácticamente lo hizo. Aparte del doctor Preston Phillips, la doctora Stephanie Husen, la recepcionista o asistente Amanda Glenn, la policía dijo que era recepcionista, pero muchos me han dicho que era asistente médico Amanda Glenn, y el señor William Love, un paciente que además, pues, fue un héroe porque abrió una puerta, parece que eso le costó la vida, abrió una puerta para ayudar que la gente que estaba atrapada saliera. El tirador entró al consultorio médico en el segundo piso en el edificio Natalie, en el área de hospitales San Francis de 61 y Yale, llevaba un rifle semiautomático estilo AR-15, una pistola semiautomática calibre 45. Dicen que este hombre compró el rifle a las 2 de la tarde del miércoles, o sea, pocas horas, pocas horas antes de cometer los terribles asesinatos. La pistola fue comprada durante el fin de semana, la pistola la compró en una casa de empeño, el rifle en una armería, en negocios locales, los tanto la pistola como el rifle, pues, fue comprada de forma legal. Michael Lewis entra al edificio y hace su, la matanza. La policía de Tulsa, de acuerdo a los informes, habría sido muy rápida en acudir al lugar. La primera llamada de emergencia fue al 911, fue a las 4.53. Fue de una persona que estaba en una videollamada, ya ve que ahora se hacen las consultas médicas por video, consultas médicas a distancia. Uno de los médicos le pidió que, o su médico le pidió que llamar al 911 por ruidos de disparos. Los oficiales llegaron al lugar a las 4.56. Habían oficiales muy cerca, afortunadamente, llegan rápidamente. Mientras los agentes avanzaban por el edificio de consultorios, escucharon un disparo. Se cree que fue el disparo donde Michael Lewis se quitó la vida. Varias personas fueron rescatadas, incluida una mujer que se habría escondido debajo de un escritorio, prácticamente al momento de que este hombre se quita la vida. Oiga, le quiero presentar este video. Es parte de empleados que estaban siendo rescatados por elementos de la patrulla de caminos y otras agencias policiales. No, no, no. Es un video del interior, de uno de los lugares muy cercanos a donde ocurrió el tiroteo. Los primeros en entrar ahí a rescatar a la gente que estaba prácticamente agachada, encerrada, fueron elementos de la patrulla de caminos, pero también de otras agencias policiales. ¿Están bien? Sí. ¿No pensaste bien? No. ¿No escuchaste el disparo? No, no. ¿Tiene que tener un médico? No, no. ¿Tiene que tener un médico? ¿Como un médico? Gracias. ¿Como un médico? ¿Por qué un médico? ¿You guys clear? ¿Por qué? Los troopers coming out. Send them to the border to get them out of here. Come on, please. That way, folks. Get your hook up and get out of here. Four tootles. They were in a pauset. Basically, there's only four up here. You're gonna go with them to help that score. They're aimed out. Kind of pick up their plank. Imagínense el pánico que vivieron los empleados de San Francis en ese momento. Este es un video que está circulando por las redes sociales. Fueron rescatados en ese momento para agentes de la Patrulla de Caminos. En ese momento se pensaba que había más amenazas. Era un caos dentro de esos edificios. Se pensaba que a lo mejor pudiera haber más amenazas. De hecho, la policía tuvo que hacer un barrido en el resto de los edificios. Justamente buscando. Porque así lo marca el protocolo. Además, y porque las circunstancias lo marcaban. Si es que había probablemente otro tirador. O algún otro peligro. Ayer, cuando dieron a conocer la información. Uno de los momentos más emotivos. Cuando las autoridades dieron a conocer la información. Pues justamente en el momento en que el alcalde de Tulsa. G.T. Bynum. Se dirige a los empleados de San Francis. Les agradece por haber ido a trabajar un día después de la tragedia. Donde sus compañeros. Donde tres de sus compañeros. Pierden la vida. El alcalde dijo ayer que el enfoque en ese momento era el duelo. Ya que el tirador estaba muerto. La amenaza había terminado. Pidió a los habitantes de Tulsa. Que apoyen a los héroes del sistema de salud San Francis. Dijo ayer el alcalde. No es suficiente decirle al equipo de San Francis. Lo agradecimos. Lo agradecidos que estamos con ustedes. No hay nada que podamos decir. Que haga que el dolor desaparezca. Pero dice estaremos con ustedes en cada paso del camino. Hay varias actividades para los empleados de San Francis. Incluso estaban recibiendo donaciones para apoyar a familiares de las personas. De los dos médicos y la asistente que perdió la vida. Suponemos también que van a apoyar al paciente que estaba en ese momento ahí. Que fue baleado y que insisto además. Se sabe que abrió una puerta y probablemente eso le costó la vida. Todavía esto lo sabremos en el curso de las investigaciones. Abrió una puerta para ayudar que gente pudiera ir en ese momento de caos. Ayer estuvo aquí en Tulsa el cónsul de México en Arkansas. El cónsul mexicano que cubre Oklahoma. Estuvo verificando que no hubiera mexicanos afectados por este tiroteo. También estuvo el domingo en la localidad de Taft a 45 millas de Tulsa. Donde otro tiroteo dejó una persona muerta y 7 heridos. El lunes pasado nos enteramos del tiroteo que hubo allí en la ciudad de Taft. Inmediatamente me trasladé a ese lugar. No conocía a la población. Conocíamos Kogi. Tenemos una buena relación con las autoridades de Kogi. Pero al llegar ahí pues me percato de que el incidente había sucedido. Entre gente de color. Entre las personas de la comunidad afroamericana. Conversamos con las autoridades. Con el sheriff del condado. El señor Simmons. Andy Simmons. Conversamos también con el alcalde de la ciudad. El señor Marlon Coleman. Holleman. Holleman. Y con otras personas. Con el deputy sheriff del departamento de policía. Chad Farmer. Y el propósito de hacer esto es que tenemos que identificar si las víctimas o los familiares de las víctimas son de nacionalidad mexicana. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues para ofrecer de manera inmediata la asistencia consular. El gobierno de México provee una serie de servicios. Desde identificar a la funeraria más económica que pueda realizar el cuerpo de México. Asistencia económica. Asistencia legal. Y otro tipo de servicios. Así que efectivamente ha sido una semana muy intensa. Creo que jamás esto es inédito en el estado de Oklahoma. Nunca se había presentado estas circunstancias. Al menos en los seis años que yo tengo de servir aquí. En esta región. No se había presentado una situación de esta naturaleza. Una el lunes. Y la del día de ayer. Aquí. En Tulsa. Lamentablemente. El incidente de Walden Texas. Digamos. Se enseñó los focos rojos en el gobierno mexicano. Para aumentar la. No. Yo creo. Yo creo. Yo creo que todos los incidentes. Eh. Llaman la atención. Tú recordarás perfectamente que hace unos años. Hubo un incidente en Walden. En la ciudad de El Paso. Donde un shooter. Donde un francotirador. Se introdujo en la tienda. Y mató a 23 personas. La mayoría de origen mexicano y mexicanos. Entonces. Eh. Hay una preocupación. Evidentemente. Por. Por. Por nuestros compatriotas. En estos aspectos. Pero este. Esto se ha venido incrementando. Eh. Hay una. Yo creo que el tema de las armas en este país. Está ahorita. En el primer lugar de. De la discusión doméstica. Y creo que. Además de las oraciones. Además de. De estar junto con los familiares. Creo que se deben adoptar otro tipo de medidas. Para evitar este tipo de circunstancias. Bueno. Pues eso es lo que dice el cónsul. El presidente Joe Biden. Eh. Ayer hizo un discurso. Eh. Sobre las armas. Quiere presionar a los legisladores. Eh. Federales. A que tomen medidas. Mientras el país se enfrenta. Otro tiroteo masivo. Tras su visita a Ubal de Texas. Donde ocurrió la matanza de niños. Por parte de un tirador. El presidente dijo. Les dijo a los legisladores. Que por el amor de Dios. Ya. Cuánta matanza más. Estamos dispuestos a aceptar. Dijo que una serie reciente. De horribles tiroteos. Debe impulsar a la nación. A tomar medidas. Para evitar. Más incidentes. De esto. Mediante restricciones. Al control de las armas. Después de reunirse. Con familias. En Búfalo. Y en Ubal de Texas. Dijo el presidente. Que el mensaje. Es claro. Hagan algo. No se ha hecho nada. Esta vez. No puede ser cierto. Esta vez. Deben hacer algo. El presidente dice. Que no se trata. De quitarle las armas. A nadie. Agrega. Que deberían tratar. A los propietarios. De armas responsables. Como un ejemplo. De cómo deben comportarse. Cada persona. Que tenga un arma de fuego. El presidente. Pide aumentar la edad. Para comprar armas. De asalto. A 21 años. Hizo un llamado. También. Para restablecer. La prohibición. De las armas. De asalto. De los rifles. Pero esta ley. Se terminó. En 2004. Dice. Que durante los 10 años. Que estuvo en vigor. No hubieron. Tantos tiroteos. Masivos. También dijo. Que la edad. Para comprar armas. Debería ser. Ahorita es de 18. Debería ser de 21. Dice. Si los legisladores. No pueden ponerse de acuerdo. Sobre una prohibición total. Pues cuando menos. Que. Se suba la edad. También sabe. Que hay críticas. De que algunos jóvenes. Que sirven al ejército. De entre 18 a 21. Pues saben manejar las armas. Dice que esas personas. El presidente dice. Que efectivamente. Reciben. Capacitación. Y supervisión. Eh. Están bien capacitados. Los niños. Pero dicen. No me digan. Que aumentar las armas. Aumentar la edad. No hará la diferencia. Agrega. Que la reforma de armas. Debe suceder. Por los niños. Que hemos perdido. Y los que podamos. Salvar. Oiga. Vamos a Muscogee ahora. Porque el hombre. Que disparó. Michael Lewis. El hombre. Que disparó. Y mató a cuatro personas. Aquí en Tulsa. Vivía en Muscogee. Vivía en Muscogee. Así que el alcalde de Muscogee. Marlon Coleman. Ayer. Dio un mensaje. A los medios. Pidiéndole al congreso. Actúe sobre la violencia armada. Eh. Y también. Pide a sus habitantes. Buscar ayuda. Con problemas de salud mental. La realidad de la muerte. Y la violencia. Ahora dice. El alcalde. Azota las zonas rurales. De Estados Unidos. Como nunca antes. Narró. Que fueron notificados. De una amenaza de bomba. En la casa. Donde vivió este hombre. Michael Lewis. Esa alerta. Llegó poco después. Del incidente. Aquí en Tulsa. No se encontró ninguna bomba. El alcalde dijo. Que aquellos que han sido electos. Para servir. En el congreso. Que quieren ocupar un cargo. Deberían ahora. Actuar. Es el momento. Dice. No es posible. Dice. Que no podamos. Que ya la gente. No pueda ir a un hospital. Sin tener que preocuparse. Que no puede ir a una iglesia. Sin tener que preocuparse. Que tus hijos. No puedan salir. Y sin tener que preocuparse. Así las cosas. Con el alcalde. Que pide. Pues un control. De las armas. Los políticos. De Oklahoma. Pues según ellos. Están devastados. Según ellos. Están devastados. Por lo que pasó. En Taf. Y en Tulsa. Dicen que están. Orando. Por las víctimas. Y sus familias. Dicen que tienen. A la gente. En sus pensamientos. En sus oraciones. Pero pues muchos. Dicen que esto. Ya no es suficiente. En cambio. Exigen acción. Para el control. De armas. Los legisladores. De Oklahoma. Siguen divididos. Los demócratas. Piden verificaciones. De antecedentes. Más estrictas. Políticas de armas. Restrictivas. Los republicanos. Por otro lado. Siguen. En su discurso. Dicen que los tiroteos. Se deben. A los problemas. De salud mental. Y no a las armas. Actualmente. Oklahoma. Tiene restricciones. De control. De armas. Muy flexibles. Con el argumento. De proteger. Los derechos. De la segunda. Enmienda. Constitucional. Oklahoma. Tiene vigente. La ley. Deportación. Del libre de armas. El llamado. Open carry out. Según el instituto. De acción. Las leyes. Deportación. Sin permiso. De Oklahoma. Permiten que alguien. Compre una pistola. O un rifle. Luego se suicidó. Y pudo comprar legalmente. Una R15. Un rifle de asalto. Solamente tres horas antes. O menos de tres horas antes. De hacer la matanza. El tiroteo. Los demócratas dijeron que debería ser más preocupante. La presidenta del partido demócrata del condado de Oklahoma dice. Ya no estamos seguros ni en la escuela. Ni en la iglesia. Ni en el lugar de trabajo. Eso debe terminar. Activistas. Activistas piden a ambos partidos. Demócratas y republicanos. Y republicanos. Que encuentren un punto medio. Para. Leyes de armas. Eso sería difícil aquí en Oklahoma. Por ejemplo. Mire. El senador Nathan Dam. Senador estatal por Broken Arrow. Es un fuerte defensor de los derechos de las armas. Dice que no ha visto ninguna legislación de los demócratas. Que impida que ocurran tiroteos. Dice él que los delincuentes también cometen delitos todo el tiempo. Con armas de fuego compradas ilegalmente. Y dice los delincuentes van a cometer delitos. Van a causar daño sin importar las leyes que pongamos en los libros. Por lo tanto dice la mayoría de las medidas de control de armas. Que se proponen solo dañarán a los ciudadanos respetuosos de la ley. Dice el senador Nathan Dam. Otro tema que también llama la atención es las llamadas leyes de bandera roja. Son una opción en la mesa. Este tipo de leyes permitirían que un oficial de la ley. O un integrante de una familia pueda pedirle a un juez. Rápidamente que le quite temporalmente armas a alguien. Si se cree que corre el riesgo o de lastimarse a sí mismo. O de lastimar a otros. Pero fue el senador Nathan Dam. Quien defendió el proyecto de ley. Que impide que eso suceda en Oklahoma. Porque a decir del senador republicano. Muchas de estas leyes violan numerosas disposiciones. Y derechos. Y dice que por eso se ha opuesto a ellos. Y es por eso que presentó una ley en contra de estas disposiciones de bandera roja. Dice que incluso si el gobierno federal aprobara una legislación de esta red flag bandera roja. No afectará a los habitantes de Oklahoma. Mientras tanto los demócratas están pidiendo que las sesiones especiales. Las que van a iniciar ahora en junio. Incluyan conversaciones sobre políticas de restricciones de armas. Además el senador Nathan Dam dice que su partido ni él prevé ninguna restricción de armas. Por la legislatura del estado. Ni ahora. Ni en el fondo. Siguen ellos en lo mismo. Echándole la culpa a los problemas mentales. Y bueno y es que. Si efectivamente los problemas mentales están causando estos tiroteos. Pero si un loco. No puede comprar una metralleta. Y solamente puede acceder. No sé. Se me ocurre un cuchillo. El daño que le haga. A sus semejantes. Pues va a ser mucho menor al que le hace con una metralleta. El problema es que. Un loco. Puede hoy ir y comprar una metralleta. Un rifle de asalto. Ese es el problema. No. No es tanto. O sea. Porque dicen que las armas no son el problema. Claro que son el problema. El fácil acceso a las armas. Es el problema. Si un loco. No puede. Comprar un arma. De asalto. Va a provocar daño. Seguramente. Con un cuchillo. Con una pistola. Pero el daño va a ser. Mucho menor. Miguel Gamboa. Buenos días. Dice Ana Ayuso Almendra. Qué triste. Qué fuerte. Su dolor. Del asesino. Me. 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 No prefiere la muerte. Sí. Seguramente. El dolor era. Era. Tremendo. Pero pues. No justifica. Que mates a cuatro personas. ¿Acaso matan con camisa de seguridad? No podrían hacer nada. Aunque estén bien locos. Dice Ronald Artiaga. Buenos días. Así es. Si un loco. No. Puede comprar un arma. Un rifle. Una ametralladora. A lo mejor. No es lo mismo el daño. Que haga con un cuchillo. Con un garrote. Con un bate. al que hace con una metralleta, es así de simple y así de sencillo, por cierto que el gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, ordenó que las banderas estén a media hasta luego de la tragedia de San Francis desde ayer dijo que las banderas se ponen a media hasta y se va a terminar hasta la puesta del sol del domingo en memoria de las cuatro víctimas inocentes que fueron asesinadas el miércoles dice el gobernador en un acto sin sentido de odio y violencia y del control de las armas, pues el gobernador no dice nada, hay que recordar que el gobernador Kevin Steed, entre las primeras leyes que firmó, fue justamente la ley que hoy facilita el porte libre de armas sin necesidad de un curso de capacitación, antes de que estuviera vigente esta ley con la anterior administración bueno, él no hizo la ley, la hicieron los legisladores pero él pudo vetarla la anterior legislación era ¿quieres un permiso? Podías comprar un arma como ahorita, cualquiera la puede comprar pero traerla contigo tenías que ir a una tienda de armas pedir un curso de capacitación avalado por las autoridades estatales por la agencia estatal de investigación o SBI y si ya pasando ese curso de capacitación que te enseñaban, entre otras cosas cómo manejar un arma pero lo más importante la responsabilidad de tener un arma ya era que te autorizaban el permiso y ya la podías portar eso se eliminó ya ahorita la puedes portar así nada más con que tengas con que tengas ya cierta edad y no haya sido condenado por un delito grave grave bueno pues así las cosas vamos a cambiar de información un hispano fue detenido aquí en Tulsa por acusado de golpear a su esposa y provocarle la muerte es identificado como Christopher Jiménez de cuarenta y un Michael Christopher Jiménez de cuarenta y un años de edad quien tenía su domicilio tiene su domicilio su casa en Glimpool se le acusa de homicidio de su esposa su esposa se llamaba Erika Christine Jiménez de cuarenta años de edad de acuerdo con la investigación el lunes por la tarde agentes del sheriff del condado de Tulsa acudieron un llamado porque había una persona que había sufrido supuestamente una lesión de buceo en el arroyo Bird Creek estaba inconsciente señalan que cuando llegaron los oficiales encontraron a Michael Jiménez en la orilla del arroyo con su esposa la mujer tenía signos obvios de golpes en su cuerpo murió a causa justamente de esas lesiones después de ser llevada a un hospital local los detectives desarrollaron pruebas que indicaron que Erika Jiménez habría sido severamente golpeada en otro lugar antes de ser llevada a este arroyo al Bird Creek así que lo llevaron a la cárcel del condado de Tulsa se le acusa de homicidio en primer grado tiene una fianza de 5 millones de dólares híjole triste caso otro más de violencia doméstica y desgraciadamente otro más en nuestra comunidad hispana la violencia la violencia doméstica comienza cuando se pierde el respeto y comienza con palabras y desgraciadamente muchas veces termina en tragedia no permita seguir en una relación en donde ya no hay respeto porque si se pierde el respeto lo siguiente que se puede perder es la vida no siga permitiendo una relación basada en la falta de respeto no funciona y el problema solamente va a escalar oiga cambiando de tema vamos a cosas más amables hoy hay Vox Profesional en Tulsa un poquito acerca de su siguiente pelea aquí en la ciudad de Tulsa Oklahoma que va a ser el Greenwood Cultural Center esto él vendrá personalmente y en persona hablanos un poquito acerca de esta pelea que se va a llevar a cabo en este lugar en el Greenwood Cultural Center el día viernes viernes 3 de junio del 2022 y pues bueno los boletos ya estarán a la venta para que vaya y apoye este grande prospecto que tiene este muchachito que trae ganas de llegarle con todo va invicto vamos a apoyar el boxeo local esto va a ser el viernes junio 3 el 2022 en el Greenwood Cultural Center que se encuentra ubicado en la ciudad de Tulsa Oklahoma así es que vamos a apoyar el boxeo local estos muchachitos que verdaderamente necesitan el apoyo de nosotros si es que el boleto solamente cuesta 25 dólares las puertas se abren a las 5 de la tarde y la campana inicia a partir de las 6 de la tarde va a haber más peleas preliminares pero bueno vamos a ver cómo va a estar el asunto en un momentito más lo tendré en vivo a este muchachito este buen boxeador aquí trae ganas ahorita de todo a ver si nos damos un tirillo aquí tengo unos guantes si nos damos un tiro a cada vez que tiene David Pérez David como estás buenos días muy bien Ruben como están que milagro compadre vienes quien es más gordito David que no es contigo más flaquito oye cuántos libros pesas David peso 26 peso pluma peso pluma bueno señores señores ahí está la invitación el main event que va a ser el día junio viernes junio 3 se enfrenta nada más y nada menos que David Pérez contra Joshua Drogler quien es este muchacho oye se ve medio mamado este es puro como dice mi papá es puro show puro show puro show oye este muchito donde es originario Joshua de Luisiana de Luisiana cuál es el récord que tiene el Joshua creo que trae cuatro victorias una derrota y un empate ok entonces esta va a ser la primera pelea ya en seis rounds mi primera de seis rounds tu primera de seis rounds si si cuántas llevas de preparación este David bueno ya tengo cinco peleas de cuatro rounds desde que llegaste con nosotros si si desde la primera vez desde la primera vez bueno no se nos olvida así que si llegas a la fama no te olvides de que no pues ahí vas a estar conmigo Rubén hasta un ladito bueno pues me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy y David más que nada este me da mucho gusto verte que estás en una forma muy muy atlética y para esto hay que tener disciplina no cualquiera cualquiera nos agarramos a madrazos no aquí afuera pero la disciplina dentro del boxeo David es otro rollo hay que tener mucha disciplina hay muchas tentaciones en la calle andar de parranda andar en el pedo andar con pero yo creo que tú estás muy enfocado ¿no? para esta experiencia es el mismo coach mismo coach Aron Aron bueno le mando un saludo Aron se está escuchando dentro de la cartelera bueno bueno pues ya sabe hoy box profesional hay que apoyar a estos boxeadores hispanos oiga están creciendo David Pérez está creciendo considerablemente va invicto yo que le veo mucho futuro a este muchacho hay que apoyarlos siempre que se pueda hoy en el Greenwood Cultural Event Center pase usted un excelente resto de viernes estamos viviendo tiempos difíciles en Tulsa la vida va a seguir continuando actúe con responsabilidad si va a divertirse hágalo con responsabilidad yo lo espero el día lunes o antes si hay algo importante que reportarles se quedan en la radio con Don Rubén Mendoza muchas gracias el auto de tus sueños solo nosotros tenemos el auto de tus sueños de tus sueños te prometieron el auto de tus sueños pero se convirtió en pesadilla que no te pase esto no compres una pesadilla mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad de Buenas 104.9 y 100.3 hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como quebuenatulsa en todas las redes sociales o quebuenatulsa.com